¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la re. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que subí vídeo y bueno, los que me seguís más por redes sociales, por Instagram, ya sabéis que decidí tomarme un descanso de redes sociales, de YouTube, de publicar, porque, bueno, ha habido mucha presión a la gran mayoría de personas que crean contenido, yo creo que les pasa, y es que al final parece que no, me parece que es una tontería, pero tiene muchísimo peso la cantidad, el ritmo que tienes que publicar para cumplir los estándares que Instagram, por ejemplo, marca o TikTok, bueno, yo TikTok sabe que no uso, utilizo muy poquito, pero es esa necesidad de tener que estar llevando un ritmo, de tener que ser constantes y publicar, pues a lo mejor todas las semanas o hacerlo de tal forma, solo los reels, las fotos ya no tienen tanto peso y es mucho trabajo lo que hay detrás, a lo mejor te tiras dos horas para grabar un reel o entre que lo creas, preparas el decorado, grabas, editas, para que sean 90 segundos que se ve, pues eso, un ratito y luego ya queda en el olvido, no es como los vídeos de YouTube que, bueno, siguen teniendo muchas visitas y seguís comentando en vídeos de los primeros que yo subí cuando grababa allí en mi habitación por la noche, entonces, bueno, digamos que entré un poco en colapso y necesitaba parar, necesitaba saber qué es lo que yo quería hacer, porque todo mi tiempo se iba en preparar cosas para redes sociales, pero al final no tenía ninguna recompensa en el sentido de que yo notaba que estaba todo muy estancado, que a lo mejor no llegaba gente nueva o eso no crecía tanto, no había tanta interacción y eso que muchos de vosotros siempre estáis ahí apoyando, siempre estáis dejando en los comentarios, siempre me preguntáis, hablábamos mucho por privado, pero bueno, esa sensación de no avance y estaba dejando de lado proyectos que sí me reportan un beneficio, que me llenan y que de alguna manera me hacen avanzar en mi trabajo, como son los talleres, los cursos, las terapias, que es en lo que he estado centrada estos meses. Pero es verdad que echaba de menos, sabéis, que me encanta crear contenido, que me encanta grabar, compartir, subiros fotos, hablar sobre astrología, sobre las lunas, entonces, bueno, después de esa temporada de descanso, de ver un poco cómo quiero enfocar las cosas, ya estamos de vuelta, YouTube es una de las cosas que me has echado de menos porque aunque es lo que más trabajo lleva, porque los vídeos son más largos, hay que editarlos, pero, no sé, me gusta mucho hacer estos vídeos, me gusta mucho poder compartiros mi visión del mundo, mi forma de entender la magia y, bueno, las ideas que se me van ocurriendo, aquello que voy recopilando de lectura de libros y de aprender de otras personas, así que ya estamos de vuelta. Después de este tostón que os he dado, pero os quería poner un poco en contexto, estamos otra vez por aquí, ya sabéis que tenéis las redes sociales activas, Instagram ya está activo, ya hemos estado publicando cosas sobre la luna nueva, Patreon también está activo, al final del vídeo ya os cuento de esto, para la gente que no le interese, pues no tenga que comerse ahora todo el tostón y la página web, más o menos, también va a estar más tibia. Así que me parecía muy buen día o muy buen vídeo para hablar sobre la reconexión espiritual y, bueno, esos procesos que a veces pasamos también de sentir que llevamos tiempo desconectados de la práctica mágica o que hemos estado muy enfocados en el día a día, en lo terrenal y no sabemos un poco cómo reconectarnos, pero sentimos ese vacío. Entonces vamos a hablar de todo este tema, vamos a ver qué se puede hacer para reconectarnos a nivel espiritual y, bueno, espero que este vídeo de vuelta os guste y ahora ya retomamos un poco el ritmo con los próximos vídeos. Viene uno de Mabón para celebrar el equinoccio de otoño, os recuperamos a la rueda del año, así que os dejo con el vídeo. ¿Cuál es el problema de sentirnos desconectados de nuestra práctica mágica, de nuestra espiritualidad y qué podemos hacer cuando vemos estas situaciones? Bueno, lo primero es, yo creo, estar tranquilos. Una desconexión de la práctica mágica es ese momento vital en el que sentimos que hemos abandonado pues eso, nuestra práctica, nuestros rituales, a lo mejor consumir contenido de este tipo, los libros que estamos leyendo. Es como si de pronto hiciéramos un paréntesis, un descanso en todo este mundo, ¿no? Y nos centraramos pues en el trabajo, en el día a día, en la parte más social, lo que es el cotidiano. Y es verdad que muchas veces es necesario porque necesitamos volver a tomar tierra de alguna manera, a estar más presentes en lo que es la vida y parar un poco este otro lado mágico. Digo estar conectados a la vida no porque la práctica mágica no te conecte ni muchísimo menos, porque te hace entenderla de una manera diferente, pero es verdad que a veces tendemos a estar mucho más enfocados en ese otro lado, vamos a decir, en esas energías más sutiles, en las deidades, en las meditaciones, los sueños y quizá perdemos un poquito de arraigo en lo material. Y es verdad que al final estamos viviendo una experiencia terrenal y tenemos que formar parte de esa vida y de ese cotidiano. Entonces yo creo que a veces es sano tener esas pequeñas pausas para ocuparnos o estar de nuevo centrados en esa parte más de tierra, más del día a día, del trabajo, de lo material. Y también así ver con perspectiva las prácticas que hemos estado llevando hasta ahora. Porque normalmente cuando estos periodos de sequía, vamos a decir espiritual, ocurren, cuando queremos retomarlo vemos qué nos vale, qué queremos seguir haciendo, qué no, qué hemos integrado bien, qué no ha cuajado. Y también es muy bueno, porque tenemos que tener un poco sentido crítico en cuanto a lo que estamos haciendo. A lo mejor llevo cinco años, no sé, trabajando con la luna llena y me hago cuenta que ya no me apetece seguir con esa práctica o bueno, que quiero enfocarlo de otra manera o que tengo que incluir otras fases y empiezo a trabajar más con los cuartos. Es como reenfocar y entender sobre todo por qué hago las cosas que hago, por qué tengo esa práctica mágica y por qué utilizo las herramientas que utilizo, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo primero es no preocuparse de si lo que estoy haciendo está mal, si es que lo he dejado todo de lado, porque aquí muchas veces entra la culpabilidad y las personas que habéis pasado por ello lo entendéis, de como estar faltando incluso al respeto a los elementos, a las ciudades con las que trabajo por tener el altar abandonado. Pero para nada es así. Yo creo que esos son juicios humanos, vamos a decir, y no pasa nada por tomarnos esos pequeños descansos. Al final, la vida es como una espiral y vamos evolucionando y vamos pasando diferentes momentos vitales que a lo mejor requieren más nuestra atención y luego volvemos a reconectarnos. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que es la desconexión espiritual, ¿no? Y por lo que me habéis contado, porque en estos meses me habéis escrito varias personas que estabais en esa situación y que cómo podíais hacer para retomar. Me ha parecido muy curioso, primero, porque hayan coincidido diferentes personas preguntándome de ese mismo tema, y después por la época en la que ocurre. Es que, lo mismo me equivoco, esto es una percepción mía, pero me da la sensación de que el verano, o sí, sobre todo finales de verano, a partir del solsticio de verano, que es cuando hacemos mucha práctica mágica, como que tiene una pequeña decadencia o nos desconectamos quizá por el calor, por la cantidad de planes que hay en verano. No sé, me da la sensación de que es el verano, ese momento de, sí, de desconexión, de dejarlo todo a un lado, de cuando sentimos que ya está llegando septiembre, nace ese impulso de retomar. De hecho, al menos esto es lo que yo he visto con lo que me ha pasado a mí personalmente otros años y con lo que he visto que me escribís vosotros. Así que, si estáis pasando por este momento, pues que sepáis que es normal, que no pasa nada y que hay mucha gente que está así. Este año concretamente, ahora, con la luna nueva que hemos pasado, el 3 de septiembre, empieza la temporada de eclipses. Las temporadas de eclipses quieren decir que van a mover cosas, que va a haber cambios energéticos y depende de cómo estemos, pues muchas veces se materializa, nos los vamos a ver en nuestro día a día. Cambios en el ámbito del trabajo, en el ámbito del hogar, de la pareja, cada uno se reflejará en un punto diferente o simplemente cambios internos nuestros. Entonces, cuando hay una temporada de eclipses, normalmente nos sentimos un poco agitados, irritados, raros, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando y es normal que si venimos en un periodo de desconexión espiritual, aquí sintamos ganas de retomar, de volver a centrarnos y de tener ese ancla porque es la herramienta que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando al tener esa fuerza interna para afrontar los cambios que lleguen. Cuando hablo de temporada de eclipses, quiere decir que, ya sabéis que siempre vienen en pareja, entonces, esta luna llena de septiembre, creo que es el 18 de septiembre, hay eclipse de luna y la siguiente luna nueva, creo que es para el 2 de octubre, hay eclipse de sol. Por lo tanto, ya hablaremos de esto, pero vamos a decir que hay movimiento. Así que, si estáis en este proceso, quizás sea una buena temporada, un buen momento, para ir reconectando un poco con esa práctica y con nuestra espiritualidad. Ahora sí, ¿qué podemos hacer para reconectar? Si hemos estado un tiempo alejados, no sabemos ahora por dónde retomarlo. Parece que a veces queremos retomar nuestros rituales, nuestras cosas, pero no tenemos del todo claro por dónde empezar. Es como que hay un poco de desánimo que nos cuesta reengancharnos. Entonces, yo os voy a dar los consejos que yo creo que para mí han sido más útiles cuando he vivido este proceso y que creo que os pueden ayudar. Por supuesto, hay muchas más formas, pero bueno, yo os voy a contar las que conozco, las que sé, las que creo que mejor funcionan. Y por supuesto, si tenéis más, me encantaría que lo dejarais en los comentarios. La primera va a ser encontrar algo que te apasione. Me da igual si es algo antiguo o es algo nuevo. Aquí pueden ocurrir dos cosas. Una es que vengamos muy quemados de la práctica que teníamos hasta entonces y no sintamos esa necesidad o esas ganas de retomarlo. ¿Por qué? Porque lo hacemos por costumbre, no porque realmente sintamos esas ganas. Entonces, esto es un error, retomar algo que no nos hace ilusión, es absurdo. Para mí la magia, o al menos es mi forma de entenderlo, creo que ya lo he contado alguna vez, se parece mucho al juego de los niños, a esa ilusión de cuando empiezas algo, cuando haces algo que crees que es importante. Y creo que muchos lo habréis vivido cuando empezasteis en este camino, que te hace ilusión conocer los rituales, conocer las lunas. Es como que quieres saber de todo y tienes esa ilusión, esas ganas de practicar. Pues es con esa ilusión con la que hay que reconectar. Entonces, si venimos de una práctica muy quemada o que hemos hecho por costumbre, pero no nos cuadra, os pongo un ejemplo. Venimos de haber estado mucho tiempo trabajando con un panteón de dioses. Vamos a poner, por ejemplo, el panteón griego. Y hemos estado con nuestra altar, las ofrendas a los dioses, es algo que ha formado parte de nosotros, que hemos hecho de corazón, pero por lo que sea, ya no sentimos o no nos hace ilusión ese trabajo. No hemos avanzado o quizás nos han empezado a interesar a otros temas y ya no tenemos esa necesidad de tener un altar dedicado a una deidad de vida. Retomar la práctica volviendo a montar el altar a esa deidad y volviendo a trabajar de la misma manera quizás sea un error porque no vamos a sentir esa ilusión de la que hablábamos. Entonces, yo aquí lo que haría sería parar y ver qué es lo que me motiva ahora mismo para aprender. Aunque no tenga ni idea, aunque sea un camino nuevo y no sepa ni por dónde empezar. Pero qué es lo que me hace ilusión en este momento. Quizás en ese culto a los dioses griegos, por ejemplo, he aprendido mucho sobre plantas, las correspondencias, cuál poner de ofrenda y es algo que me ha llamado mucho la atención pero como que está ahí, ¿no? No controlo mucho y parece que lo dejo un poco más de lado. Pero es algo que realmente es mi apasión. El conectar con los aliados vegetales y con las plantas. Pues quizá aquí la recomendación sería desmontar el altar, límpialo, da gracias a esas veidades que van a seguir formando parte de ti porque han estado en una temporada importante y han sido parte de tu práctica y quizá con el tiempo vuelvan a estar pero este momento es para conectar con otro tipo de energía y montas un altar para tus aliados vegetales. Quizá puedes encontrar nexos. Si por ejemplo trabajabas mucho con la diosa Afrodita quizá quieras poner como elemento central un aliado vegetal que se asocie a esa energía. Sigues trabajando con esa energía que te gustaba pero desde un punto de vista diferente. Entonces, donde antes a lo mejor tenía la figura o una ilustración de Afrodita ahora voy a tener una rosa por ejemplo o un bote con rosas secas o un ramo de rosas para tener como elemento central de culto y trabajar con ese aliado vegetal. Probablemente ha quitado mucha más ilusión montar el altar de nuevo empezar a buscar nuevas correspondencias empezar a caminar en un sendero nuevo que te llama mucho la atención y esto va a hacer que tú quieras practicar y que quieras pasar tiempo en esas actividades. La otra opción es todo lo contrario y es que a veces necesitamos volver a la esencia para retomar y recordar esa ilusión y por qué empezamos este camino. Esto pasa sobre todo en las personas que tienen mucha curiosidad que se dejan llevar mucho por aquello que leen por aquello que ven y que van cambiando constantemente la práctica pero se basa mucho en las recomendaciones o rituales de otras personas vamos a decir no quiere decir que esté mal ni muchísimo menos todos hacemos esto para poder inspirarnos para poder aprender pero vamos a decir que cuando empezamos hacemos las cosas muy a nuestra manera porque no tenemos tantas herramientas no tenemos tanto conocimiento y la improvisación es mucho más clave cuando llevamos más tiempo hay veces que nos podemos perder un poco en las referencias que tomamos otras personas y quizás perdamos un poquito de nuestra esencia entonces a lo mejor a nosotros nos hacía mucha ilusión cuando empezamos por ejemplo trabajar con la Rueda del Año y con el tiempo pues ha ido evolucionando a lo mejor no sé me gusta y me llama mucho la atención la mitología nórdica y empecé a trabajar más con la parte nórdica a montar los altares como yo veía que se montaban a nivel nórdico a trabajar a lo mejor con celebraciones más asatu y dejé de lado la Rueda del Año no está mal ni muchísimo menos está perfecto porque has tenido mucho conocimiento ahora en un nuevo tema pero aquí sería el pararse a pensar me hace ilusión volver a retomar alguna de mis prácticas antiguas para esto es muy bonito si tenéis un libro de sombras o un primorio o un diario donde poréis registrando irte a las primeras páginas y ver qué te gustaba hacer cómo lo sentías qué recibías en las meditaciones por ejemplo y ver si te gustaría retomar alguna de las cosas que hacías antes no quiere decir que tengas que desplazar lo nuevo ni muchísimo menos porque sabes que puede convivir todo pero quizá podrías probar a celebrar el próximo sábado que venga y ver cómo te sientes si te hace ilusión volver a retomar eso pero ya incorporando todo lo nuevo que has aprendido probablemente quieras reconectarte y vuelvas otra vez a esa esencia a esa ilusión y todo lo que has estado estudiando y todo lo que has estado trabajando lo resignifiques de alguna manera pero ya con tu esencia a mí este proceso me parece súper bonito porque es una manera de integrar todo lo que hemos estado moviendo durante un tiempo así que si este es vuestro caso buscad qué es lo que os hacía ilusión cuando empezasteis a practicar por qué empezasteis en la magia y cómo podéis retomarlo o incluir alguna actividad relacionada con eso el siguiente punto parece muy obvio pero creo que es importante y es el hacer algunas meditaciones yo sé que hay personas que estáis muy acostumbradas a meditar os gusta lo tenéis como una práctica no vamos a decir diaria pero bastante habitual sobre todo antes de los rituales o después y es la forma en la que recibís sobre todo los mensajes y las canalizaciones y hay otras personas que a lo mejor no estáis tan acostumbradas que os cuesta más por cierto si os gusta este tema y queréis que hablemos de ello dejádmelo abajo para hacer algún vídeo de técnicas de meditación y cómo poder empezar a meditar cuando pues eso nos cuesta mucho centrarnos y vemos que la mente nos sabotea constantemente meditar un ratito por la mañana aunque sea 5 minutos nos va a hacer ir reconectando con nosotros mismos y viendo un poco qué sentimos a veces incluso si estáis muy conectados a vuestros guías espirituales es muy de trabajar con esas canalizaciones con esos guías con esos seres queridos con los ancestros quizás sea muy buena forma de retomarlo hacer unas cuantas meditaciones y cuando ya nos sintamos cómodos hacer una más específica para conectar con ellos y que nos muestren el camino que nos muestren por dónde tenemos que retomar ahora qué es lo que necesitamos y por dónde podemos empezar siempre nos van a dar una clave un tinte o nos van a hacer reflexionar sobre algo a mí me parece súper interesante y si no meditáis podéis hacerlo con otras herramientas con otros métodos de adivinación por ejemplo podéis hacer alguna tirada de tarot si es que os gusta el tema de las cartas de los oráculos podéis hacer una tirada de runas escritura automática pedir un sueño y que esos mensajes lleguen a través de los sueños cualquier herramienta que utilicéis para conectar con esas energías superiores con el otro lado con los guías os puede ayudar a entender el proceso en el que estáis y por dónde empezar a caminar dentro de la magia de la brujería del paganismo ya sabéis que la naturaleza es un elemento clave así que una buena forma de reconectarnos con ello es una pequeña escapada a la naturaleza ya sea irte un fin de semana si te lo puedes permitir o salir al parque al bosque al entorno natural más cercano que tengas y pasar tiempo allí sin buscar nada sin tener que ir a recoger ninguna planta sin tener que hacer ningún ritual nada simplemente estar allí sentarte puedes ponerte música puedes respirar sentarte bajo un árbol y ver cómo te sientes para mí la naturaleza es muy reconfortante y siento que cuando llevo un rato en ella empiezas a vibrar en su misma frecuencia vamos a decir a sintonizarte con ella y de alguna manera te calma todo lo que está a nivel mental todo ese ruido mental vamos a decir te relaja te conectas con ella y desde ahí es como que adquieres una nueva visión de las cosas o desde esa tranquilidad puedes ver con perspectiva entonces quizá pueda ser un buen momento para eso desconectar estar con la tierra estar otra vez con la diosa vamos a decir y ahí podéis aprovechar para hacer ilustración dibujos si es que os gusta dibujar para escribir y ver qué sale y hacer ahí un poquito de autoanálisis y por último el trabajo de sombras me parece muy interesante en estos momentos porque tenemos que estar centrados y en un buen momento para hacer trabajo de sombras ya sabes que es un poquito duro os dejo por aquí cómo hacer trabajo de sombras pero al final lo que vamos a hacer es mirar hacia adentro ver qué es lo que está ocurriendo y analizar cuando pasamos temporadas un poco agitadas que no sabemos por qué estamos irritados estamos agobiados pero no terminamos de entender el por qué el trabajo de sombras lo que nos va a permitir es ver las cosas desde otro punto entender por qué últimamente pues solo tengo ganas de dormir y no quiero saber nada por qué anestesio el cerebro viendo reels y series y no quiero leer cuando a mí me encantaba qué cosas he dejado de hacer y qué emociones son las que predominan durante todo el día e intentar ver un poco de dónde viene a lo mejor estoy irritado porque no sé estoy en un trabajo en el que me comen muchísimo tiempo no tengo tiempo para nada y quiero salir de ahí pues ver un poco qué se puede hacer de dónde viene o a lo mejor estoy desconectado y no quiero saber nada y solo quiero dormir porque a nivel social por ejemplo he pasado un momento muy duro con familia con amigos entonces me siento alejado de las personas y no quiero formar parte de ello parece que no tiene relación pero cuando resignificamos y cuando entendemos el proceso vital en el que estamos de alguna manera sentimos esa necesidad o queremos volver tenemos ganas de estar con esa parte espiritual porque los que llevamos tiempo ya sabemos que al final es como un bálsamo y que cuando estamos un poco mal o cuando necesitas algo a lo que agarrarte la espiritualidad al final siempre está ahí y ayuda y nos ayuda a crecer y a sentirnos que formamos parte de la vida entonces el trabajo de sombras si no entendemos es lo que está pasando quizás sea una de las herramientas que más nos puede ayudar y ya sé que todo esto está muy bien pero que al final siempre os gusta tener algún ejercicio o algo práctico por donde empezar así que bueno os voy a dar un par de correspondencias o de aliados con los que poder trabajar y cosas que poder hacer para reconectarnos y empezar un poco todo ese trabajo la primera para mí sería hacer una limpieza energética ya sea pasándonos un saumerio de salvia preparando un baño de descarga de limpieza ¿por qué? porque cuando estamos mucho tiempo vamos a decir en el día a día desconectados tendemos a ver las cosas de una manera más no drástica pero nos metemos más vamos a decir nos implicamos más en esos procesos terrenales a nivel negativo por ejemplo nos llevamos más a pecho si hemos tenido una discusión si se nos ha cruzado de lo que no han puesto los intermitentes si ha habido un conflicto en el trabajo nos cargamos más de esa densidad que es inevitable yo al menos entiendo que por ejemplo aquí lo que estamos haciendo es conectar mucho más con el elemento tierra con lo material eso tiene una parte muy positiva que es la abundancia la prosperidad el anclaje ¿no? pero por otro lado es verdad que nosotros estamos más densos o estamos más cerrados a nivel mental por lo tanto nos vamos cargando de toda esa energía y de alguna manera nos frena o nos hace como una mochila que pesa una limpieza lo que va a hacer es retirar esa energía que hemos generado que está ahí ese gregor ¿no? que va con nosotros para sentirnos un poco más livianos y poder conectar con esa parte más etérea así que a mí por ejemplo me gusta poner un saumerio de salvia o quemar salvia y tomillo en el caldero ponerlo en el suelo dejar que se forme una columna de humo y entonces meterme dentro sentir que me limpio que el humo va arrastrando todo y luego ya pues me doy una ducha ¿qué tenéis baño? pues podéis hacer un baño de descarga con sales con plantas de limpieza con minerales o bien podéis bañaros con agua agua y sal en la ducha frotaros para quitaros todo utilizar la herramienta que más os guste pero una limpieza puede ayudar mucho si veis que la cosa está muy densa incluso podéis hacer una limpieza despacio otra cosa que podéis hacer es preparar un saquito mágico para que os ayude a reconectar con la intuición con la espiritualidad entonces podéis hacer una mezcla de plantas y hierbas perdón de plantas y minerales que están pensados para este propósito llevarlo encima o incluso dejarlo en la mesilla de noche para mí los imprescindibles serían el cuarzo blanco que ya sabéis que tiene una duración de amplificar de conectarnos con la espiritualidad con el alma pondría la piedra luna que tiene que ver mucho con la intuición y añadiría un mineral que esté relacionado con vuestra práctica os pongo un ejemplo si vais a hacer trabajo de sombras o vais por ese camino de trabajo con ancestros con la sombra con el inconsciente quizá añadiría una obsidiana si trabajáis mucho con el tema de guías de ángeles de seres de luz quizá añadiría una angelita si trabajáis mucho con la tierra pondría heliotropo si trabajáis con los arquetipos solares con deidades pues a lo mejor tendría en cuenta un citrino depende de la práctica que tengáis pues elegís el mineral que mejor vaya pero para mí el cuarzo blanco y la piedra luna son imprescindibles incluso la labradorita que también tiene mucho que ver de plantas podéis poner la artemisa que ya sabéis que conecta con esa intuición de una manera maravillosa pondría la hierbabuena porque ayuda mucho en los procesos mentales a liberar carga y a establecer comunicación la lavanda por supuesto que también ayuda con la intuición y con esa armonía y probablemente igual depende de la práctica pues elegís qué plantas os pueden ir mejor una que me parece muy interesante sería la flor de sauco pero bueno aquí ya o el sauce también podría ayudar bastante tendréis que ver un poco cuál es vuestra práctica y qué correspondencias hay incluso dentro de ese saquito podéis escribir un decreto por ejemplo pido a mi intuición y a mi magia que vuelvan a estar presentes en mi vida o algo así algo que escribáis que os abra el corazón que cuando vosotros lo leáis sintáis la fuerza y ponerlo dentro del saquito y por último un ritual para mí una de las mejores formas de reconectar es meterte en un ritual que te haga ilusión que te guste que necesites en ese momento sea de la temática que sea un ritual de abundancia un ritual para la luna un ritual de conexión con los guías con los ancestros algo que os guste incluso podéis coger algún libro de rituales de hechizos que ya vienen preparados y buscar un ritual que os guste y que sintáis que en ese momento es bueno para vosotros y hacerlo con todo el amor del mundo modificar si queréis elementos para que se adapten a vuestra práctica a cómo os gusta hacer las cosas pero sobre todo es un ritual para disfrutarlo de estos que te tiras tu tiempo que no tienes prisa por hacerlo que preparas todas las herramientas los ingredientes haces tu círculo protector y que disfrutas haciéndolo yo esta semana os voy a hablar en Instagram del tema de las iniciaciones y para las personas de Patreon los que estáis en el nivel de magia y rituales os voy a dejar un ritual de auto iniciación de cómo hacer ese pequeño ritual cuando no formamos parte de un coven o de un grupo de una senda en el que te hacen una iniciación en Instagram yo os digo hablaremos de este tema y de las cosas positivas y negativas de las iniciaciones en estos aspectos pero lo que yo os propongo es un ritual muy bonito es un ritual un poquito más grande en el que os auto iniciáis vamos a decir os consagráis a vuestra práctica mágica a vuestra espiritualidad y quizás este ritual sería maravilloso para empezar un poco a conectar de nuevo y a sentir que formáis parte otra vez de ese mundo mágico así que bueno si estáis por Patreon lo tendréis para el día 6 me parece el 6 de septiembre y si no pues os voy a dejar el enlace abajo para que le echéis un vistazo si os gusta o si no pero yo os digo que cualquier ritual que os haga ilusión incluso podéis diseñar vuestro propio ritual sería una muy buena forma de empezar por todo el gato y bueno hasta aquí el vídeo quería que fuera un poco útil para este tema que estamos hablando y que me habéis preguntado y creo que venía muy a cuento con la vuelta y con empezar otra vez el ritmo de publicaciones así que espero que os haya gustado os voy a contar ahora un poquito sobre Patreon a los que no os interesen pues ya está hemos acabado el vídeo espero veros pronto yo creo que en nada para la semana que viene tenéis el vídeo de Mabon con actividades para el equinoccio de otoño dándole un poco una vuelta después de tantos años practicando la ruta del año que sabéis que me encanta así que bueno os empiezo a contar sobre lo otro ya sabéis que Patreon es una plataforma de suscripciones donde vais a tener contenido exclusivo que no hay en Instagram no está en Youtube y que es una suscripción es decir hay un aporte se paga una pequeña cantidad y a cambio pues tenéis X beneficios ya sabéis que estaba funcionando antes de irme es algo que me gusta mucho porque yo me puedo explayar escribiros post hacerlo un poco de manera más personal entonces lo que he hecho ha sido darle un poco una vuelta y adaptarlo a bueno las cosas a las que os quiero compartir ahora y como tengo yo mi práctica actualmente entonces existen cuatro niveles cada nivel pues tiene unas ventajas hay dos niveles que son vamos a decir equiparables que cuestan lo mismo pero son temas diferentes uno es magia y rituales en el que hay publicaciones sobre pues ingredientes aliados recetas rituales como este de autoiniciación que decíamos vemos un poco la parte práctica a nivel mágica y por supuesto recomendaciones que siempre hay por otro lado está el de ciclos mágicos que este tiene que ver con la luna nueva que energía trae como se mueve ahora por ejemplo la luna en Virgo que hemos empezado que se mueve este mes lunar a nivel astrológico que hay que tener en cuenta que aspectos podemos potenciar tanto en nuestro día a día como a nivel mágico también algunos rituales de luna por supuesto y vemos pues las lunas nuevas las lunas llenas cuando hay un cambio de temporada y la rueda del año nos focalizamos más en cosas específicas rituales concretos sobre la rueda del año y la conexión con la naturaleza estos cuestan lo mismo pero podéis elegir para la gente que le guste más trabajar con ciclos o quiera solo práctico y de esto no quiera saber nada el siguiente nivel es una fusión de ambos es decir es magia y rituales más ciclos mágicos se pueden ver todas las publicaciones que se están haciendo en Patreon y además está el concurso de detectives mágicos que los que me seguís desde hace tiempo os acordaréis como el tiempo que lo hacíamos por aquí y es que se tiene que investigar a lo largo del mes cuál es el aliado o el ingrediente del que estamos hablando ese mes habrá pistas en las que tengáis que descifrar qué es lo que puede ser habrá mensajes ocultos en vídeos de YouTube en las propias publicaciones de Patreon y al final el primero que sepa de qué ingrediente estamos hablando pues se lleva una lectura o sea una pregunta ya sea de tarot astrología o de registros acásicos a modo de premio y el resto tienen una ficha descargable sobre ese ingrediente o ese aliado que tocaba ese mes para su libro de sombras me parece algo entretenido una forma de también jugar un poco y de aprender pero teniendo algunas ventajas más y por último está el nivel de escuela mágica que es todas las publicaciones también el concurso de detectives mágicos las recomendaciones pero además hay un taller al mes en el que vamos a hablar es un vídeo más largo en diferido con fichas sobre un tema en concreto por ejemplo ahora en septiembre es como crear el libro de sombras que es el libro de sombras que hay que registrar rituales para consagrarlo para hacerlo mágico vamos a decir y ver un poco qué técnicas qué tintas se pueden utilizar como una pequeña clase un poco más elaborada sobre el libro de sombras me parece muy interesante ahora que empieza el otoño para hacer el vuestro si es que todavía no lo habéis hecho y ya ir registrando todo lo que vamos a hablar durante este año entonces cada mes hay un taller diferente y pues os podéis meter si os interesa ese taller y luego el siguiente mes pues bajaros al nivel solo de publicaciones y no tenéis que estar ahí constantemente así que esto es lo que hemos hecho en Patreon la verdad es que ya bastante estáis por allí y han empezado las publicaciones así que bueno si os interesa os voy a dejar el enlace en la descripción os dejo también abajo el canal de Telegram de Diario de Bruja y lo hemos habilitado para WhatsApp para las personas que nos gusta Telegram pues ya lo tenéis también en WhatsApp que ya sabes que ahí es gratuito yo os pongo fotos de cosas que yo estoy haciendo de mi práctica un poco más personal ese diario personal ¿no? donde os comparto un poco de manera más cercana así que os dejo también los enlaces en la cajita de descripción y ahora sí me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar ¡Gracias por ver el video!